Buenos días señoras y señores, bienvenidos a la ceremonia de graduación de la promoción MBA 2016 de Incae Business School. Señor Mariscal, en mi calidad de director ejecutivo de programas de maestría, me complace entregarle a usted la generación 2016 del Master in Business Administration. Lo acepto complacido. Música 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 Muy buenos días. A continuación, el rector de Incae Business School, Enrique Bolaños Avanza, hará uso de la palabra para dar inicio a la presente ceremonia de graduación. Quiero empezar felicitando a la clase de graduandos y también decirle muchas felicidades a los familiares, esposos, padres, hijos y amigos que hoy han venido y que durante estos 15 meses les han acompañado desde más lejos. Estoy seguro que se han enriquecido con las nuevas perspectivas que se les enseñó en Incae, tanto de parte de la facultad como de sus propios compañeros. Si alguno de ustedes era abogados, si alguno de ustedes era ingeniero, que temor a liderazgo o mercadeo. En fin, todos sabiendo que tenían un gran reto con miedo a fracasar, pero también todos con la determinación que cualquier cosa les era permitido menos fracasar. Así que, si yo les puedo dar un consejo, consejo de alguien que se graduó hace 42 años en este mismo campus, consejo de alguien que estaba hace 42 años haciéndose las mismas preguntas que ustedes están haciendo, es que ya conocen la fórmula de ganadora, la aprendieron y la aplicaron este año. No se preocupen, simplemente hagan lo que aprendieron a hacer este año en Incae. Y si les puedo recomendar algo más, les puedo pedir lo siguiente. Primero, cuando busquen su trabajo, no lo hagan solamente por la remuneración, sino porque les va a contribuir a ustedes en su proyecto de vida. No dejen que sea el dinero específicamente que los guíe. Sean valientes, asuman riesgos y en ese proceso acepten el fracaso y aprendan de él, porque no deben de tener miedo a fracasar. También quisiera aconsejarles que continúen trabajando en el equipo. Cuando lleguen a sus empresas, apóyense en sus compañeros de trabajo y aprendan de ellos. Trabajen para producir resultados. Muestren a sus colegas y sus jefes que deben de confiar en ustedes y que ustedes crecerán con creces sus metas. Sirvan de ejemplo en donde sea que estén. Y también sepan que si manejan bien sus prioridades, tendrán tiempo para tener una vida balanceada y poder dedicar el tiempo necesario a sus familias. En Incae les hemos formado para tener la valentía de defender la ética, la justicia y así fomentar el crecimiento positivo y sostenible de nuestra región. Finalmente, para concluirles aconsejo que mantengan su proyecto de vida, que lideren siempre con el ejemplo. Felicidades de nuevo MBA Clases del 2016, Campo Francisco de Sola. Muchas gracias. En el día que venimos juntos a celebrar la graduación de un nuevo grupo que se incorpora a los más de 7,700 Másteres de Incae que trabajan cada día por hacer de Latinoamérica un mejor lugar para vivir. Quiero felicitar a los graduados y a sus familias. Como graduado de Incae, sé de primera mano que obtener el título de maestría en esta institución requiere trabajo y sacrificio. Por lo tanto, estamos seguros de que como todas las generaciones de incaístas, ustedes han dejado una huella profunda en la región. En un sentido, los envidio. Lo que van ustedes a vivir es una era de cambios y oportunidades sin precedentes en la historia. A los que pensaban que hace una semana habían terminado sus estudios para siempre, les tengo la mala noticia de que hoy es indispensable seguir aprendiendo lo nuevo y desaprendiendo lo caduco y obsoleto cada día que pasa. A veces es más importante desaprender que lo que necesitamos aprender para mantenernos flexibles ante este mundo de oportunidades. De nuestros graduados de MDA, jóvenes pero ya maduros, y pronto, mucho antes de lo que esperan, en posición de influir en sus organizaciones y comunidades, no esperamos nada menos que relevancia global, liderazgo claro, visión de futuro para transformar la región en que vivimos. La razón por la que uso esto para presentar a nuestro invitado de honor es en realidad muy sencilla. Pues nuestro invitado, quien quizás es más conocido por su trabajo como Secretario de Comercio de los Estados Unidos entre los años 2005 y 2009, es en realidad un ejemplo de trayectoria empresarial, emprendedora, de servicio público y de compromiso global. Y estimados graduandos, en nuestro invitado de honor, entonces tenemos un ejemplo de vida para profesionales que a partir de hoy se reincorporan a la vida de sus comunidades y a la vida profesional. Señoras y señores, con ustedes el exsecretario de Comercio de los Estados Unidos, connotado empresario y hoy querido amigo de nuestra institución, Carlos Gutiérrez. Muchas felicidades a todos, a la clase de 2016 de INCAE, a los familiares, a las amistades que, aunque no estuvieron con ustedes físicamente, estuvieron seguramente que en espíritu durante su carrera. Ahora, el reto más fuerte que van a tener es darse cuenta que el éxito de cada uno de ustedes se debe a otra gente, se debe a la gente que ustedes van a manejar, a la gente con la que van a trabajar, la gente es la que los va a ayudar a subir. Ojalá que yo hubiera sabido eso cuando yo empecé mi carrera. Mi recomendación, mi sugerencia, es que tomen lo que tienen en la parte técnica, pero aspiren a ser líderes. Líderes, 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 así pueden hacer una contribución. He conocido a grandes líderes, mujeres, hombres, líderes altos, líderes chaparros, como decimos en México, líderes, líderes flacos, líderes no tan flacos, líderes introvertidos. Toda esta gente, todos los grandes líderes tenían ciertas características. La primera es voluntad para ejercer el liderazgo. Yo tuve la fortuna, la buena fortuna, la suerte de trabajar con el presidente Bush cuatro años. Y recuerdo que en las épocas más difíciles, él entraba a una reunión de su gabinete y él motivaba a su gente. Oiga, no se pongan así, no se depriman, va a salir bien todo, vamos a seguir adelante, vamos a luchar. Y eso es increíble, eso es una capacidad y es un talento. La segunda característica que he visto en grandes líderes ha sido el hecho de que creen en algo más grande que ellos mismos. El líder solamente será tan bueno como su equipo. Sin el apoyo de toda la gente, no se logra nada. Así que la clave está en que sean líderes, pero nunca se olviden que la clave realmente, lo que los va a ayudar, está en nuestra gente, de todo nivel. Los felicito a todos por la voluntad que han tenido, por lo que han logrado y les deseo una carrera de éxitos, de alegría, de felicidad. Muchísimas gracias. Es irónico que llevemos casi 15 meses deseando graduarnos y en la espera de este momento más que nada en el mundo. Y ahora pasaremos el resto de nuestros días sintiendo nostalgia por cada instante vivido en este lugar. A lo largo de este tiempo nos hemos vuelto una gran familia. Hemos visto juntos cómo avanzábamos en la consecución de este logro, que en realidad no es más que la simple conquista de nosotros mismos. Y como toda etapa que termina, representa el inicio de otra aún más compleja y llena de retos. Nos toca regresar nuevamente a ese mundo que nos señaló tantas veces el doctor Julio Sergio Ramírez, el mundo real. Digo lo anterior porque estos meses han sido una especie de viaje sin fin, que acabó antes de lo que todos pensábamos, en el que hemos caído, nos hemos levantado, lo hemos vuelto a intentar y sobre todo nos hemos tendido una mano unos a otros. Les pido a mis colegas que nos pongamos de pie un segundo. Se volteen y mediante un fuerte aplauso muestren el agradecimiento a sus padres, cónyuges, hermanos o familiares que han hecho que hoy se conviertan en un MBA. Esto no hubiese sido posible sin el apoyo incondicional de nuestros profesores. Como es tradición del INCAE, cada promoción dedica la graduación a un profesor en especial con el cual se ha identificado. Es por esto que quiero llamar al estrado, al profesor Mauricio Melgarejo. El reconocimiento dedica lo siguiente. Por haber demostrado entrega y dedicación abnegada en pro del aprendizaje de toda una rama fundamental del programa de MBA y de INCAE. Además, por ser un ejemplo de integridad, ética, humildad, un hombre de familia y un hijo de Dios. Con mucho afecto y admiración, que Dios lo bendiga. Siguiendo con los reconocimientos, queremos llamar en nombre del MBA 2016 al profesor Luis Noel Alfaro. Profesor Luis Noel Alfaro, queremos darle este reconocimiento por haber ejercido su labor docente dentro y fuera del aula, de manera incondicional en todo momento del programa del MBA. Por inculcarnos el sentido de comunidad, de solidaridad y apoyo. Pero además, por ser un latinoamericano entregado al desarrollo económico, social y humano de toda esta hermosa región. Con mucho afecto, gratitud, respeto y admiración, que Dios lo bendiga. Promoción MBA 2016 Un profesor que hoy no nos pudo acompañar, pero tuvimos el honor de ser su última clase de maestría, un líder, una persona que nos enseñó a negociar. El reconocimiento que tengo acá es para el profesor John Ickis. Es para mí un honor estar delante de ustedes para presentar el MBA Oath, el cual fue desarrollado a lo largo de varios años en un esfuerzo conjunto entre Harvard Business School, el Aspen Institute y el Foro Económico Mundial, a través de su grupo de miembros de Young Global Leaders. A raíz de la creación de este juramento, es que nace el Incae MBA Oath Club, hace cinco años, el 24 de mayo de 2011, con el objetivo de que los estudiantes no se limiten a firmar el juramento, sino a vivirlo día a día a lo largo de sus carreras profesionales. El juramento dice así. Como un líder que ha obtenido el título de maestría en Administración de Empresas, reconozco la importancia de mi rol en la sociedad. Mi propósito es liderar personas y administrar recursos para crear valor sostenible, equilibrando los factores económicos, sociales y ambientales. Mi liderazgo y mis decisiones impactarán el bienestar de individuos, organizaciones, comunidades y de la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, me comprometo a cumplir los siguientes estándares. Deber. Gestionaré mi organización con lealtad y conciencia, y no pondré mis intereses por encima de los de mi organización o de la sociedad. Integridad. Rehusaré involucrarme en actos de corrupción, competencia injusta o prácticas de negocios que dañen a la sociedad. Honor. Comprenderé y acataré las leyes y contratos que rigen mi conducta y la de mi organización, tanto por escrito como en espíritu. Veracidad. Reportaré el desempeño y riesgos de mi organización de manera precisa y honesta, y me rehusaré de hacer declaraciones fraudulentas o engañosas sobre mis productos o servicios. Respeto. Protegeré los derechos humanos y la dignidad de todas las personas afectadas por mi organización, y me opondré a toda forma de discriminación y explotación. Sostenibilidad. Protegeré el derecho que tienen las futuras generaciones de mejorar su estándar de vida y disfrutar de un planeta saludable. Profesionalismo. Invertiré en desarrollar mis capacidades y las de otros para aumentar la contribución de la profesión de administración de empresas para el bienestar de la sociedad. Responsabilidad. Al obtener la maestría en administración de empresas, reconozco que mi comportamiento debe ser ejemplar al ejercer mis labores profesionales. Rendiré cuentas por mis acciones ante mis colegas, mi organización y la sociedad. Hago este juramento libremente y sobre mi honor. Señor rector, la promoción 2016 del máster en administración de empresas se compone de 84 graduandos, 28 damas y 56 caballeros. Han cumplido en su totalidad con las normas escolásticas y han sido debidamente nominados por la facultad para recibir el grado académico correspondiente. Han merecido la mención de distinción 10 graduandos y la mención de alta distinción 2 graduandos. Cúmpleme pues, como decano de facultad, presentaré a los candidatos para que les sean conferidos los títulos y las distinciones a que sean hechos creadores. En virtud de los poderes de los cuales estoy investido, les confiero el título de máster en Business Administration con las prerrogativas académicas inherentes al mismo. Muchas felicidades. Gracias. 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 Gracias.